Ladrones asesinaron a un guarda de seguridad en medio de un robo a la estación de servicio La Bendecida, ubicada en la vereda Peroles del Corregimiento, el centro. En video de cámara de seguridad quedó registrado el trágico momento en el que seis hombres a bordo de tres motocicletas llegaron al lugar apuntando con arma de fuego al vigilante y a uno de los isleros que se encontraba presente. El vigilante, quien fue identificado como Henry Salazar, intentó reaccionar con su arma de dotación, a lo que uno de los delincuentes le dispara en dos oportunidades para evitar la acción, lo que le provocó la muerte de inmediato, quedando tendido en el suelo. Los ladrones despojaron de sus pertenencias al trabajador y al hombre en el suelo, además de llevarse el producto de las ventas del establecimiento. Posteriormente, huyen del lugar con dirección hacia la vereda Campo 23. Las autoridades investigan esta acción delictiva que afectó la economía de esta estación de servicio y le quitó la vida a un hombre que se encontraba en su lugar de trabajo.